Venimos a Levin porque ya está con nosotros nuestro invitado, es jugador de patronato de la juventud católica. Llegó en este mercado de pases para reforzar la defensa y de hecho, en la pretemporada, no pudo ganarse la titularidad, pero ya a partir del segundo partido, sí es uno de los marcadores centrales. Está con nosotros Lucas Sosa, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, ¿cómo vas? Muchas gracias por invitarme y bueno, muy agradecido por estar acá. Bien, es Lucas, le digo porque la gente perdía, es Lucas Sosa sin S, es así. Sí, Lucas, por Lucas Prodan me han puesto así. A mi papá le gustaba, no era fanático, pero le gustaba así que me puso Lucas por eso. ¿Desde ahí viene? ¿Y a vos te gusta la música o no? No, ese tipo de música no me gusta para nada. ¿Y qué escuchás? Yo escucho mucho reggaetón, cumbia, ese estilo. ¿Y en el vestuario podés meter eso o no? Porque hay varios estilos en el vestuario. Sí, sí, la música está manejando Alberto Contrera. ¿Ah, el paraguayo? Sí, la verdad que a muchos no nos gusta, pero bueno. ¿Y qué escucha el paraguayo? Sí, escucha de todo un poco, pero es de la década del 90 más que nada. No va conmigo, pero bueno. Pero es uno de los nuevos. Sí, sí, bueno, él tiene mucha personalidad para esas cosas y es medio cara dura también. Mirá vos, si Bertoli Andrade y Geminiani le permiten, mirá vos. Sí, sí, aunque a veces nos disgusta un poco la música que pone, no es por nada, lo jodemos siempre en el vestuario. Sí, sí, imagínate que sí, imagínate que sí. Sí, bueno, hay un clima muy lindo, ¿no? Ahora en Patarto no digo que antes no, pero hay muchos jugadores nuevos y me parece que de igual manera se logró formar un lindo grupo. Sí, sí, yo cuando vine la verdad que me recibieron muy bien tanto el cuerpo técnico como mis compañeros y es un lindo grupo en el cual estamos muy unidos y eso también sirve para fortalecernos y bueno, y lograr cosas. Sí, recién decía yo, en la pretemporada no lograste ganarte la titularidad, pero hay una competencia interna porque son muchos jugadores que están casi en el mismo nivel y de hecho para que vos puedas entrar al equipo tuvo que salir un histórico como el negro Andrade, correr severa, digamos, hay una lucha linda de buenos rendimientos que se está dando en el plantel, ¿no? Sí, la verdad que sí, la competencia interna es algo que lleva a progresar a cada uno y a ponerlos en problema al director técnico, es así. Cuando hay buena competencia interna, obviamente siempre con buena leche, de buena manera, ayuda a progresar al equipo. ¿Y en qué cambió? Después de lo que fue la actuación en San Juan frente a San Martín, vinieron dos victorias seguidas. Yo creo que... Más allá de tu ingreso, ¿no? Porque justo coincidió con tu ingreso. Sí, sí, yo creo que mi ingreso no tiene nada que ver en eso. Como dijiste hace rato, el negro Andrade es un jugador histórico acá, la verdad, yo lo respeto mucho y él me ha alentado cuando me tocó jugar. Yo creo que fuimos entendiendo un poco más la idea del cuerpo técnico y nos ha servido esas dos semanas que tuvimos, que hubo fecha FIFA también para seguir implementando lo que él nos pedía a nosotros. Bien, se habló mucho de la posesión, de ser protagonista, me parece que todavía falta, ¿no? Para ver ese patronato, el ideal que quiere Pumpido para este plantel. Sí, la verdad que yo creo que venimos de menor a mayor. La otra vez con Tigre, el primer tiempo por ahí no pudimos jugar mucho, pero el segundo tiempo ya tuvimos más la posesión del balón. La verdad que es algo que estamos tratando de hacer hincapié en eso, porque es una forma de defendernos también. Fue raro el partido con Tigre, ¿no? Estuvieron mucho en la posesión ellos y de igual manera ustedes de contraataque lo pudieron liquidar. Sí, sí, la verdad que fue raro, o sea, no veíamos venir ya un partido así, Caruso. Yo he tenido director técnico en Huracán y suele hacer partidos trabados con muchos centros, o sea, mucha fricción en los juegos y bueno, la verdad que supimos aprovechar las oportunidades y eso fue lo que nos llevó a ganar. Un personaje, Caruso, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, es un personaje, o sea, siempre está tirando bromas, todas esas cosas, pero siempre le pone un más. Sí, de hecho el postpartido lo basó en el gol que en realidad fue el legítimo de Blengio, que cobran offside, y basó el análisis ahí. O sea, lo partieron culpa de eso, de que no le cobraron ese gol. Sí, obviamente se justificó un poco él, pero nosotros tampoco nos cobraron un penal en el primer tiempo. Claro, exacto. Así que yo creo que el árbitro se equivocó para los dos lados. Bien. ¿Para qué está Patronato? La verdad que nosotros estamos para el partido a partido, tratando de no sumar y de ver a fin de año para qué estamos, es la verdad. Mientras por ahora de 9 puntos venimos sacando 6, no vemos hoy en día en la tabla ahí arriba y es lindo verse ahí arriba, a pesar que recién empieza, pero yo creo que eso se va a ir viendo partido a partido. Nosotros vamos a tratar de sacar la mayor cantidad de puntos y a fin de año ver para qué estamos. Obvio que siempre uno sueña con poder entrar a una copa y poder salir campeón, o sea, es el sueño de cada jugador. Pero vamos a ir partido a partido, dando lo mejor de nosotros para fin de año, como te dije recién, poder ver para qué estamos. ¿Y la palabra promedios, descenso, en cuánto aparecen las charlas entre ustedes? Lo que pasa es que es muy temprano para hablar de eso todavía. Yo creo que nosotros dependemos de nosotros mismos. Es así. O sea, nosotros dependemos de sacar puntos nosotros y de sumar. Bien, Rivas es un toro, ¿no? Es un jugador que le dio un salto de jerarquía al plantel muy fuerte. Llegó último y me parece que le ha dado un saltito que tal vez hasta lo necesitaba la delantera. Sí, yo creo que los demás chicos, o sea, que juegan en su posición también son muy buenos. Él, obviamente, tiene una trayectoria y con mucha experiencia muy buena y es alguien que vino para sumar. Bien, igual hace la diferencia, está haciendo la diferencia. Sí, sí, técnicamente es muy buen jugador y tiene muy buenos movimientos. Bien, vos en Paraná bien, ya te adaptaste. Por ahí vimos que saliste al parque, estás tratando de conocer un poco la ciudad. Sí, sí, la verdad que nos estamos juntando con los chicos. Estoy contento por estar acá. Es una ciudad muy tranquila. Allá en Buenos Aires vivíamos a mil por hora y a mí me gusta la tranquilidad. Claro, porque estuviste en Córdoba también. Estuve en Córdoba también, sí. Dos ciudades grandes y te vino en Paraná un poco mucho más tranquilo. Sí, mucho más tranquilo que Buenos Aires, obviamente. Es otro ritmo de vida. Me sobra tiempo. ¿Pero te gusta más o no? Sí, a mí me gusta mucho la tranquilidad. La verdad me siento muy cómodo acá. Bien, 23 años y estás casado. Sí, sí, estoy casado. Es raro, en un chico. Sí, tomo esa decisión con mi mujer y la verdad me acompaña siempre en todo y se lo agradezco. Y es alguien que estuvo de muy chico conmigo. O sea, estamos hace nueve años ya y soy feliz. ¿Ya está instalada ella acá? Sí, sí, ella hace dos semanas ya está instalada. Bueno, Lucas, nosotros te agradecemos la presencia, que hayas venido. Obviamente, a decirte lo mejor. Si le va bien a ustedes, obviamente la ciudad también va a estar muy, pero muy bien. Y a esperar, me imagino, el partido con Boca, que en breve no más falta poco menos de un mes para enfrentar nada más ni nada menos que a Boca en condición de locales. Gracias por venir. No, dale. Muchas gracias por la invitación. Lucas Sosa con nosotros, defensor de patronato de la juventud católica.